hola que tal gente de youtube sean bienvenidos y en esta ocasión pues voy a reaccionar a un vídeo del canal de brett el cual se llama como todos lo vimos como lo vio creo que desde la perspectiva más bien desde la perspectiva de como les hicieron las cosas y pues ya primeramente pues quiero decirles de que bueno como ya les dije el canal es de brett y también de que no una declaración pues ya está diciendo como pero me veo que una página de facebook porque porque no es bueno ya después les comento a veces voy a ver si me permite mencionarlo pero un amigo pero ahora sí le voy a pedir permiso porque si no qué tal si va y si no pues que no me menciones o quién sabe qué tal si igual no hay problema pero este le había dicho que resanea una serie llamada aquí pero la cosa de que pega mucho los derechos de autor y lo voy a subir mejor a esta la página de facebook o sea todavía no hay página pero próximamente así que sin más demoras comencemos como podrás darte cuenta la espada no es la que me daba la fuerza voy a ver si puedo aumentar la resolución que sea 720 digo tampoco el bea seje tanto A ver ya Jaja, esto es como lo vio el papá de Priscil Permítanme Le voy a bajar un poquito Vamos a un poquito Porque si no igual le va a estar pego y pego Luego también La misma música o todo lo que le alcanza a pegar Pero a ver que no me lo pegué tanto Con que se pueda ver ya Digo con que Se pueda publicar y no O tenga aunque nada Porque todavía no tenga ni paramátricidad Pero con que se pueda ya es genial Esta es de la película La película de Dragon Ball Hero Hero Héroes Algo así Creo que me suena a la serie de la caricatura de Dragon Ball de héroes No sé Como todos lo vimos Como Goku lo vio pobre Contra Broccoli La pelea contra Broccoli Dato que nadie pidió Pero en esa película se vio claramente que Freezer es superior a Goku y a Freezer Ya que el pudo soportar más tiempo en la pelea Y Goku y Vegeta tuvieron que fusionarse Bueno digo Tampoco sirvió Freezer Fue golpeado por Urol Pero Los guerreros Si no me acuerdo Cuando venían discos Digo Gohan Contra Goya Zamasu Ahora si Vegito contra Zamasu Y Se ve Se ve Se ve Es que hubo un pequeño problema técnico Que no sé que sea la verdad Más bien como que se le dio No olvido si no la aplicación Pero ya está todo bien Lo bueno es que no se ha perdido nada Y todavía se puede reaccionar Como lo vio Samus Aquí aunque todos me ven los fanáticos de Super Pero estas Demostraban peleas O milagres Lo que sea Y ahorita nomás están Con los niveles de poder Con que tinta se va a pintar Goku O digo Su transformación Pero en fin Gustos hay para cualquiera Aunque mejor en fin Todavía lo tiene gente Y eso nadie lo puede negar Por la nostalgia Pero lo tiene Como lo vio Samus Como todos lo vimos Como lo vio Y así que estoy haciendo tanto pausa Pero igual A ver si Bueno Tómenes si me caen los derechos de todo Pues voy a estar opinando Pero ¿Qué les iba a decir? Freezer Freezer Es el mejor villano que Tren Rai va a tener Dragon Ball En primera Es alguien poderoso Naturalmente No como 17 18 Que fueron creados Por Markijero ¿Quién más fue? Cell Pues Buda Pues hizo una fuerza De la naturaleza Así que Obviamente es poderoso Bueno Bueno Casi Porque igual fue creado Por Babidi Pero fuera de eso Freezer Naturalmente Es el más poderoso Como todos lo vimos Como lo vio Freezer Como todos lo vimos Como lo vio Como lo vio Picol Picol Como todos lo vimos Como lo vio Como lo vio Vegeta Pues sí Como todos lo vimos Al tope cuando Vegeta era Bueno Sigue siendo orgulloso Pero ya no es un Como lo vio Como todos lo vimos Algo más para hacer Enojar a los Fans de Dragon Ball Ahí debió ganar Gohan Si tú eres de los Que únicamente Pega Goku Ni modos Gohan naturalmente Es más poderoso Que Goku No sé por Su fase de Dios Y toda la cosa Seguiría Haciendo más fuerte Aunque les duele Como lo vio Vegeta Como todos lo vimos Y eso no fue Trampa Y Goku Tenía que sobrevivir Como lo vio Goku Como todos lo vimos Ah Eso después No sé por qué Kanika me gustó Mucho Eso de Detrás de cámara Bien Este es el canal De Brae El de Brae Bueno No se pronuncia Perdón Pero Por si quieren A su canal Ahí están Voy a ver Si pongo Ah Obviamente Voy a ponerlo En la descripción Para que ven Directamente A su canal Y si les gusta Esta Videoreación Simplemente con Darle un me gusta O compartirlo O incluso Comentar Porque Para que Para que Miento Los comentarios Sonoro En donde Yo vi de ideas Así que Cuídense Adiós 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 Adiós